La costa michoacana ya comenzó a recibir a sus primeras tortugas marinas que en arribo masivo llegaron a la playa de Itztapilla y se esperan al menos 4 arribos masivos más como cada año. En ese sentido Gabriel Chávez Villa, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Turistas, informó que arriban a Michoacán cada año 3 especies de tortugas marinas como son la golfina, la negra y la laud, siendo la tortuga golfina la primera arribada masiva que se registró entre el 21 y 23 de julio a la playa de Itztapilla, esto en el municipio de Aquila. Asimismo explicó que durante todo el año arriban tortugas a la costa michoacana, pero que en el periodo que comprende de julio a diciembre, desde hace 20 años, se presenta el fenómeno de arribo masivo, en donde pueden salir alrededor de 300 tortugas por hora, principalmente por la tarde noche a desobar sus huevos. Asimismo señaló que solo el 70% de las tortugas llegan a nacer, y del total únicamente una o dos llegan a la vida adulta, por lo que se van perdiendo por los depredadores. De igual manera refirió que la tortuga golfina llega a pesar entre 70 a 80 kilos, mientras que la tortuga laud llega a pesar entre 600 a 700 kilos. Por último Chávez Villa realizó la invitación a que más personas sean partícipes de tan bonito fenómeno. Jessica Aguirre, respuesta.